¿Qué pasa con la Toyota Sequoia? Entonces, hemos estado manejando la camioneta por un periodo de más o menos una media hora Y se nos ha apagado como unas 10 veces Entonces aquí, ahorita yo la tengo La estamos chequeando, tengo acá abajo el osciloscopio Perdón, el escáner Donde estoy monitoreando la señal del crank Ok Entonces Esto es cuando se pierde la señal del crank Aquí Y aquí Y estos picos altos son de las Arpien cuando los vuelvo a echar a andar Entonces Lo que descubrimos aquí Fue lo siguiente Aquí hay un problemito en el crank Lo voy a mover aquí con mucho cuidado Y chequen Ahí está Aquí se acaba Aquí se caen las Arpien Aquí está Échalo de otra vez Carlos Por favor Esa es la falla que tiene la camioneta Entonces muchas veces Una inscripción visual Códigos No trae códigos Más que dos Códigos de los catalizadores Trae dos códigos de los catalizadores Entonces Aquí viene la falla otra vez Miren Miren Ahí está Así que A la lista Aquí de códigos Si quedó el switch abierto Ok No hay códigos Solamente hay códigos pendientes Pending codes Aquí Ahora si ya lo dio Miren Antes nomás me daba los puros catalizadores Ahí está Circuit foul El alambrado no está bien Así que Vamos ahorita a hacer lo posible Por sacar ese alambrado Y ver en qué condiciones está Ok señores Pues aquí tenemos Ya el alambrado Por ahí pasó ya la mano del hombre Alguien ya estuvo aquí antes que nosotros Vamos ahorita a descarapelar ahí Ese arnés Vamos a ver qué pasó ahí Así que estamos Estamos despiojando ahí Ahí se cansa de ver algo Carlos No Está bien tapado ahí Ahorita vamos a Deshilacharlo Como luego dicen Como luego dicen Recuerden señores que muchas veces Una inspección visual Algún jaloneo de cableado Les puede llevar A su Diagnóstico Todo el tiempo hay que jalar el cable No muy bruscamente Pero hay que darle más o menos Unos jaloncitos Para ver en qué condiciones Se encuentra Pues el alambrado Así que ahorita Yo voy a inspeccionar bien Ese cableado Que fue lo que pasó ahí Que estuvo mal Y ahorita retomamos Esto Ok señores Pues aquí tenemos La evidencia Aquí ya está El sensor Miren Así es como lo dejaron Ahí faltó algo De soldadura Así que El cable rojo Es el que está Mal Este Quiero pensar Que el conector Está bien Y te voy a tratar Yo de repararlo Vamos a ponerle Ahí algún Algún tipo De conector Especial Y vamos a ver Si la camioneta Se sigue apagando Ya que Con la vibración Es lo que hace Apagarse Así que Vamos a hacer eso Vamos a arreglar Este es perfecto Aquí Ok guys Pues aquí está La camioneta Ya andando Ya se le reparó Ahí La unión Que tenía La que le hicieron Ya lo sacamos A correr También un rato Y pues bueno Ya también Se le hizo presión Ahí con Un desarmador Que tenemos Para ver si había Otro falso contacto Por ahí Y pues nada guys Aquí este Andamos trabajando En Westpan Ahí dejo Les muestro Estos paisajes Aquí Para que se den Un quemón Ok Ahí estamos guys Toyota Secoya 2002 Problema Se apaga Intermitentemente A causa De una Reparación Del cranshaft Do manipulation No 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 Gracias por ver el video